El pasado viernes 28 de enero en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, un grupo de personas que adelantaba bloqueos en las vías de acceso al campo Cantagallo retrasó arbitrariamente el desplazamiento de una ambulancia que trasladaba de urgencias a una trabajadora de una empresa contratista, esto bajo el argumento de realizar una requisa al vehículo. Esta acción es una clara violación a los derechos humanos y de manejar, en particular, al respeto a la vida y salud e integridad de las personas. La empresa Ecopetrol hace un llamado a los representantes de las comunidades que lideran las vías de hecho en el campo de producción Cantagallo desde el pasado 17 de enero, para que la protesta no afecte los derechos y garantías constitucionales de personas en estado de vulneración y ciudadanía en general.